Como Como Fue No se Decirte Como Fue No se Explicarme Que Paso Pero De Ti Me Enamore Fue Una Luz Que Iluminó Todo Mi Su Risa Como Manece Lleno Mi Vida De Quietud Fue 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 Con Con Tus Manos O Tu Fuera Mejor La Impaciencia De Tanto Esperar Tu Llegada Hay Más No se No se Decirte Como Fue No se Explicarme Que Paso Pero De Te Te Me Enamore Te Tengo Tengo De Tengo Música ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Su risa como maldito lleno mi vida de inquietud ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó